¿Qué es el propósito de estas actividades? El propósito de estas actividades es poder dar herramientas de trabajo para los líderes y las lideresas y creo que los contenidos que se están desarrollando son bastante importantes porque proveen precisamente esos recursos que acabo de mencionar. Entonces, la clave y lo que se espera de aquí en adelante es que los jóvenes con estos recursos y estas herramientas vayan y lo pongan en práctica dentro del trabajo que ya están realizando. De esta forma, más de 400 jóvenes han sido desafiados en la Cumbre de Liderazgo Celular Juvenil desarrollada por Juventud de Lim, que para este año se enfocó en plantear soluciones a la pérdida de interés por la iglesia que tienen los jóvenes. Para entender el porqué de este fenómeno, el pastor Jimmy Flores expuso los retos que tienen los líderes juveniles para ser los principales responsables de las estrategias a través de las células. Hay que implementar la comunión entre los hermanos, que entre más comunión habrá más crecimiento, es decir, que entre más jóvenes estén identificados entre sí, por naturaleza, voy a decir, se va a dar ese crecimiento que tanto deseamos en las iglesias y sobre todo en las células. Posteriormente a eso hay que lograr empoderar, hay que lograr que los jóvenes crezcan, que puedan desarrollarse en las células. El pastor Carlos Acevedo menciona algunas recomendaciones de cómo los líderes juveniles pueden hacer más atractiva la enseñanza de la Biblia, sin dejar de lado el carácter evangelizador que debe tener. Los líderes juveniles puedan dar enseñanzas oportunas, actuales y pertinentes para la realidad de los jóvenes. Otro elemento que considero sumamente importante es el del discipulado relacional. La importancia que los líderes juveniles puedan construir ese tipo de discipulado. Es decir, se relaciona con los jóvenes, así como Jesús se relacionaba con sus discípulos al punto que les dijo, oye, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos, porque ustedes, todo lo que yo sé, se los he comentado a ustedes. ¿Cómo recibieron los encargados de atender a la juventud de Iglesia Elim las apuestas planteadas durante la cumbre de liderazgo? Es un reto para nosotros como jóvenes, como líderes juveniles, tratar de que ellos conozcan a un Dios, un Dios verdadero que pueda cambiar su vida. Las participaciones del pastor general, como los hermanos pastores de la juventud, ellos también imparten siempre principios de los cuales uno puede desarrollarlos más adelante, al aplicarlos en el sistema celular y de esa manera cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Tenemos un gran reto acerca de incluirlos a la sociedad. Muchas veces nos cerramos dentro de la iglesia, el local, y no trascendemos afuera. Entonces hoy es necesario que nosotros como jóvenes, Dios nos manda a llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces es necesario poder salir, ayudar, apoyar y rescatar las vidas que aún no son salvas. Parte de esos mismos retos es llamar, traer a más jóvenes a Cristo, quizás buscar estrategias, cómo llegarles a ellos, quizás ganarnos su confianza, ser amigos, porque es una de las cosas que se nos decía en las prédicas, que es de rodearlos, ofrecerles una amistad, ofrecerles una mano que muchas veces no lo tienen en sus familias. La capacitación cerró con la participación de la banda musical Nueva Creación. La asistencia se mostró satisfecha y con la expectativa de regresar a sus privilegios ministeriales con un nuevo impulso y con nuevas fuerzas para seguir haciendo la obra de Dios, con quienes están llamados a ser los representantes de la siguiente generación de Iglesia Lim. Con imágenes de Ricardo Marín, un reporte de Ricardo Hércules.